Cuántas veces he escuchado Todo va a estar bien Cuántas veces he dudado Olvidando mi fe Hoy algo me respalda La ferro en la esperanza Vuelvo a creer Tú no dudes más o no confía Solo confía Que en todas pruebas Tienes puertas de salida Confía Solo confía Que en todas pruebas Tienes puertas de salida Confío en que hoy será mucho mejor que ayer Veo una luz y la mirada pongo en él Caminaré confiada Sin temer nada Aunque las pruebas me intenten retroceder Confía Confía Solo en él Que sienten tus alas a volar No habrá tormenta Ni alflexidad Que puedan detener Tu vuelo hacia el final Confía En ti he puesto mi mirada Tu voz me dice una y otra vez Confía Confía Solo confía Que en toda prueba Tiene puertas de salida Confía Solo confía Solo confía Que en toda prueba Tiene puertas de salida Confío en que hoy será mucho mejor que ayer Veo una luz y la mirada pongo en él Caminaré confiada No temo nada Aunque las pruebas me intenten retroceder Confía 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 Solo en él Esciende tus alas a volar No habrá tormenta Ni alflexidad Que puedan detener Tu vuelo hacia el final Que puedan detener Tu vuelo hacia el final Gracias por ver el video